Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la MP con Arce Iserpare. Hola chicos. Hola. Hola. A la Primera Guerra Mundial, que estamos ya en una ofensiva bastante hardcore por Rusia y aprovechando ese boquete que tuve en Crimea, que no me fijé en su momento, que podían entrar por ahí porque, qué sé yo, pero, pues, cierto alemán ha aprovechado para hacer una invasión naval con unas tropas que tenía misteriosamente preparadas en el norte de la península de Anatolia. No. Y, pues, está entrando en Turquía un poco como Pedro, en Turquía en Rusia, como Pedro por su casa. Y, bueno, que no entra ni Dios. Hay que destacar ese avance que está realizando ser pared brutal en Asia Central. Y, bueno, que en China estamos a puntito de tomar Nanjing y las cosas en Estados Unidos no sé cómo van. Bastante bien, por lo que vemos. Bastante, bastante bien. Gran avance por parte de Arce. Quién sabe si llegará a Hollywood a marcarse una película. Yo creo que una semana llegó. Así que, nada, vamos a darle al play ya cuando queráis. ¿Habéis visto que se han acumulado ahí tropas? Si haces el rodeo, Arce, hay 120 divisiones americanas ahí. ¿América? En los lagos. Ah, pasó. Va, da igual, tío. Es verdad, es verdad. No me había fijado. Bueno, da igual, de todos modos. ¿Cómo que da igual? Te relleno. Absolutamente igual. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Mi madre, el bicho. Oye, me ha quedado totalmente coordinado, ¿eh? Yo pensaba que me quedaba todavía más en menos, pero no. ¿Sabes por qué? ¡Pah! ¿Dónde ha sido esto? Oh, capitulo de Estados Unidos. Ah, vale. Lleva con un poco de retraso. Con lo bien que hubiera quedado si hubiera ido a la parra, pero bueno. Hola, chaval. Qué bestia, ¿no? Mirad norteamericano, tío. ¿Y por qué a las que ha sido siendo Estados Unidos se ha capitulado? Hay cosas que nunca han dado. Pues sí, hay cosas del hoy. Pero bueno. El pobre, claro. Pero sí, el hoy. Cosas que pasan, chicos. No pasa nada. Shit happens. Te vuelvo a dar. Yo lo que sé que no le daré nunca más es a... ¿Cómo se llama esto? A el battle plan este de la punta de hierro. Ahí la punta de hierro. La punta de lanza. Punta de lanza, sí. Un poco basurilla. Pero bueno, ahí está resultando en China, macho. Poco a poco. Pasito a pasito. Pasito a pasito. Yo creo que en este capítulo tomamos Nanjing, si puede ser. Y seguro que Arce nos roba alguna provincia más. Eso pasa en todos los capítulos, casi casi. Eso siempre es posible. Arcito, Arcito. Pero bueno, digo yo que alguna provincia de Rusia me lo llevaré. Así que tampoco pasa nada. Bueno, eso es ser muy positivo, la verdad. Optimismo, chicos. Optimismo. Y optimismo que no falte, por supuesto. Hay que pensar en positivo. Estoy fijando en el ratio de bajas en la guerra contra los soviéticos. A ver. Bestial, ¿no? Nos está yendo bastante, bastante bien. Es que, claro, yo me estoy comiendo el frente duro. Hostia, sí, tú te estás comiendo todas las bajas, ¿eh? Y mira la participación, tío. Es que es el coño. Yo participo más que tú. Eh, pero Rusia está palmando mucho, ¿eh? Rusia está palmando muchísimo. Te voy a hacer una pregunta y la digo totalmente en serio. A ver. Los soldados tienen rifles. Te digo ahora. ¿Qué crees que son rusos? Pues mira, rifles, rifles, me faltan 500 solo. ¿100.000 o 500? 500, 500 a secas. Lo estaban viendo los suscriptores en nuestras pantallas. Pues no más mal, no más mal. Hombre, que tenía acumulados. Yo si saco 100 divisiones en un instante es porque puedo. Es porque, es que, es porque puedo. Está todo pensado, Arce. Arce, que no me saques tropas de Glow Cister. Me cago en tu vida. ¿Cómo te tiene controlado, Arce? ¿Cómo que sea? Es como una novia controladora, tío. He dicho otra cosa, pero me llamarán de... Bueno, iba a decir, me llamarán machista, ha sido otra cosa. Me llamó machista igualmente. Me parece muy bien. Todo por Glow Cister. Que pongas tropas en los Glow Cister, me cago en tu vida. Ponlo a eso que sea manual, tío. Ya en plan desesperación por el manual, por favor. A ver, voy a sacar... ¿Qué dicen más tropas? Y... Bueno... Ah, mira, sí, tengo de... Por el amor de Cristo. Pues ahora... Voy a hacer fábricas en Kiev, ¿cómo lo ves? No, Arce, deja de subir para arriba. Es que lo he estado... Es que es muy cantoso, tío. Es muy cantoso. Tío, no sé de qué me hablas. Por el amor de Dios. Pues mejor no miras al norte, eh. No, a ver, el norte es entendible, tío. Nah, vale. Pues asumo ya que... No pasa nada, chicos. A veces saca nada, a veces se pierde. Y a veces no te ponen tropas en Glow Cister. Es que las mete y luego se van. ¿Pero por qué se van? La mete y la saco. Why are you living? No lo entiendo. Yo no entiendo a la IA. A lo mejor esa... No, pero es lo que te digo. Es lo que te digo, básicamente. Yo ahí no tengo nada que ver. Tío, pues bolas manual, me cago en todo. Pero es que... Pero es que... Que te follen, hijo de... Que es un núcleo industrial importante para el imperio otomano. Son siete fábricas. ¿Y en qué momento le importaba eso, Arce? Porque supones una serie cooperativa. Yo estoy cooperando. ¿Tú también te creíste eso cuando te lo dijo Arce por Facebook? Sí, la verdad es que sí. Hay cooperativas, me cago en el... Qué género el Arce. Cooperativa, mis cojones son cooperativos. Ay, Dios mío. Creo que bien lo estamos pasando en esta serie, ¿verdad, Trax? ¿Y ese boquete que estás haciendo hasta Zarajín? En fin. ¿De quién hablas? Sí, porque... A ver, yo no me sé las provincias de memoria, pero... Bueno, hay una especie de apéndice que has hecho por ahí hacia el norte en Rusia. Ah, eso sí. Sí, sí, bueno. Te suena, ¿no? Ojo con apéndicites, joder. Vamos a hablar. Eso. Sí. Eso, sí. Ajá, sé cómo me dices, sí. Creo que ya se... Bueno, si no fuera por el JAD, realmente los territorios de Austria-Mugria se están ampliando. Espera, espera. Ah, vale, uff. Me había dado un susto ahí en plan... El JAD está creciendo en territorio, es perfecto. Más para mí. Más para ti. Nanjin. Nanjinas. Nanjinas. O esto puede salir muy bien o muy mal. Bueno. Maybe, maybe, maybe. Oh. Venga ya. ¿A baby o maybe? Maybe, maybe. Yo estoy cantándolo en mi versión, es mi cover. Ah, vale. Es la Serpariana cover. No sé ni la 17. Claro, sí. Mejor es que la IA lo tiene a huevo para hacerme bolsas, pero pasa, tío, de todo. Ya, ya, ya. O sea, es que en China es súper bestia. No sé, no sé, de verdad. No me lo entiendo. Pero llevamos así toda la campaña en China, eh. No sé hablar. ¿Qué me pasa? Yo entiendo también que habrá gente echando bilis por la boca con mi... Pero muchísima. ...en la campaña en China. Pero no pasa nada, porque es una estrategia distinta. Distinta a la que estamos acostumbrados a ver en el YouTube. ¿En él? En el YouTuber. Entiendo. ¿Sólo que es el YouTuber? Digo, es el para. ¿Quieres que te lo explique? Aquella plataforma sobre la que vienes sacándote un poco. El Ajahan. El partner. También, un poquito. El dineros. Sí, el pan. El pan. Joder, yo mantengo a mis tres hijos con esto, tío. El partner. Con los céntimos que me paga... Eh... Tal cual. Yo soy rico de céntimos. Soy... Soy rico de céntimos. Tenemos bastantes. Centillionario. Centillionario. Oye, centillionario son unos cuantos... Sí, centillionario sería mil euros, ¿no? Céntimo a céntimo, cuidado, eh. Cuidado con los céntimos. Cuidado con los céntimos. ¿Cómo debe haber sido? O sea, imaginaros. Es que hablábamos en el capítulo anterior de la película de House of Rich. La de Hasta el Último Hombre. No, ya le estoy dando territorios a Arce, tío. Basta. Basta. Salid de ahí. Salid de ahí. No. No, no hay que darle territorios al demonio. Tal si más los estados del caucaso. Bueno. Ah, sí. Que no le pones tropas en Gloucester, pues... O sea, lo que iba diciendo. Imaginaros cómo debía ser, cómo debe estar siendo para los soldados, supuestos soldados que están peleando en el frente de China, tío. Oye, en el concreto vamos a hacer una buena bolsa, ¿eh? Si nos dejan, sí. Si no nos dejan. ¿Has tomado ya San Petersburgo, Arce? A mí ahí está. Joder, ahí les vas a hacer un buen destro. Ahí en gran batalla, pero no. Ahí te han hecho bolsa. Matadlos. Matadlos. Tengo bolsitas por muchos sitios, pero bueno. Poco a poco, poco a poco. Nada, nada. Ya le están dando territorios al demonio. Nada. Pues estoy oyendo una música súper épica por ahí. Pronto, no he quitado la música. Voy a hacerlo. Gracias por recordar. Yo antes, en el anterior capítulo... De nada, Tuxim. Ya sabes que para siempre los amigos, ¿eh? Friends forever. Forever and ever. ¿Y han movido la capital? No, no han movido la capital. No mientes. For the first time in forever. No os vayáis del puto sitio que acabáis de tomar, joder. Perdón por raguear, pero es que me ponen de los nervios. Te ponen, dilo, dilo, te ponen. ¿Cómo? ¿Cuál era el nombre en clave de la operación de Nanji, no os acordáis? ¿El qué? El nombre en clave de la operación de Nanji. No me acuerdo, ¿no? Ya fue hace capítulos, ¿eh? Es que a mí también se me olvidó. Por eso lo digo. Hace siglos, tío. Hace siglos, tío. Mira, no. Pues no ha llovido. ¿Quién es el máximo fan de la serie? El que lo sepa que lo ponga en comentarios. Venga, vamos a mostrar eso. Se dará nuestro apoyo forever. Y Trax le regalará una clave de Joy 4. Justo. De hecho, una clave premium extra top. Sí, sí, con todo. Esa es lo más de lo más, chicos. Pero la paga Arce, eso sí. Sí, porque como tiene tanto territorio, pues al final... Sí, dinero debe hacer. Otra cosa, ¿no? Ahí, tío. Ya sabes que las gallinas cada vez que entran salen, así que... Arce, ¿qué le dirás a todas las mujeres austriacas que han perdido a sus maridos en esta guerra? Para que tú te lleves... Digo que era un inútil. Vuestro amado líder era un inútil. O sea, es que yo soy la Italia. Yo soy la Italia de esta guerra. Eres la Italia del momento. Sí, sí, sí. Porque fue en plan, no, lo dimos todo en las montañas, por poco territorio y tal. Murieron un mogollón de hombres. Y no me dan una mierda de territorios en la paz. No, pero también han muerto muchos alemanes. Eso hay que reconocerlo. O sea, alemanes falsos, esos del norte. No, pero es un alemán. Qué más da. Qué investigar, macho. Qué investigar. Vamos a poner barquitos. Siempre es bueno hacer barcos. Siempre. Bueno, a ver, si no tenéis otra cosa. ¿Cómo se ponían a comerciar en este juego? ¿Lo qué? ¿Cómo se ponían a comerciar en este juego los barcos? A ver, haces control al TF4. Me marca un bullying ahí muy bueno, ¿no? Me he pasado, me he pasado. Si ha sido una indirecta lejana, que igual la gente no pilla. No, seguramente no pilla ni de coña. Es un mozo jugando al Victoria 2 que dijo eso. No des más pistas, que luego... No, sí, luego la gente se pica y sea nuestra culpa. Bueno, efectivamente sea nuestra culpa, ¿no? Más en concreto, es mi culpa. O mía, por decirlo en alto, o quién sabe. Podéis hacerlo, chicos. ¿Quién es el que más tiene territorio? ¿El Imperio Otomano o el Imperio Alemán? Es una gran pregunta. Uf. Yo creo el alemán porque América es súper grande, tío. Ya. Igual cuando tenga toda Canadá ya conquistada. Tío, es imposible controlar tantas tropas a la vez, tío. Lo que sí que no tengo soldados para poner contra partizanos en toda América, ¿eh? ¿No? Así que si alguien quiere venir se ha echado la mano. ¿Te crees que yo tengo...? No, saco la 1. Pero tú eres puto desierto, lo mío tiene ahí... Lo mío es puto desierto. Yo me cago en la puta, que pongas tropas en Groth Tester. Mi, 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 mi. Ya, voy a resultar... ¿Cómo te odio, Arce? ¿Cómo te odio? ¿Lo escuchas? Es mi odio. Arce, te sale rentable. ¿Qué? Ganarte nuestro odio y esas cosas por... A ver, teniendo en cuenta todas las provincias que estoy sacando, gracias a ti, yo creo que sí. Sí, la verdad es que se le está saliendo bastante rentable. Bueno, pero bueno, tiene sentido, ¿no? ¿Qué quieres que... ¿Cómo están aguantando mis tropas en Baku? Putos amos, de verdad. Llevan ahí como meses ya. Pues este paso van a ser liberadas. Bueno, en este caso. Todavía falta un poquito. Se podría intentar. Ah, no. Es que no sé qué tropa está muerta de hambre igual, no, tío. Estaba pensando que un buen añadido que podrían meter al joy, que sería brutal, pero brutal, en plan, lo mejor que podrían haber hecho en mucho tiempo, es poner un reloj en el juego. ¿Reloj? Sí, tío. ¿Un reloj? Un maldito reloj. Un fucking reloj de la vida. A ver, cuéntanos, Actor Fies. Pues mira, hay un reloj en la interfaz y te dice la hora. ¿Para qué? ¿Y por qué no, tío? Hay que añadir cosas, tío. Hay que ser ingenioso. ¿Sabes por qué ganas céntimos en YouTube? Está bien, está bien. Me gusta. Ay, Dios mío. Es una idea, ¿no? Quiero decir. ¿Como idea? Como idea no está mal. En realidad sí es una puta mierda idea. No sé. Ideas son, ¿no? ¿Por qué no? Las ideas ideas son. Sí, o sea. Calderón de la... ¿Por qué eliminar el foco ese, tío? Y poner uno en plan de conquistar toda China. O sea, el battle plan. Conquistarme toda China. Yo sigo con el foco desde hace mil años de producción naval. Lo voy a cambiar, tío. Por fin. No lo voy a cambiar. Pues ya te vale, tío. Porque... Hola, la de... La de... Ostras, poned Vietnam, tío. Mirad la de británicos que hay aquí, tío. Uy, qué rico. Hola, papi. Joder, pues diga unos cuantos. Hay un... Sí, sí, está la... Está la tropa, macho. Lo malo de Vietnam es que me han quitado un territorio bastante chulo. Porque tiene ahí mucho... ¿Mucho? ¿Mucho? Este, ¿cómo se llama? Tunsteno. Ah, Tunsteno. Sí. La provincia de Hanoi y todo eso. Hanoi, sí, vale. Tiene 40 de Tunsteno. Hanoi es el norte, ¿no? Sí. Sí, sí. Esa provincia tiene 40 de Tunsteno. ¿40? 40. ¿Cómo estos? Ay, me he hecho daño. ¿Pero cuánto? O un 40% de daño, se podría decir. Tomadme esa cordillera, joder. Sube a dos si quieres, Arce. A ver. Bastante, esto está ya. Está en retrasado. Esto está ya, no. Ah, estoy retrasado. No, en general, que como yo estoy retrasado, me dije. A ver. Es insulto así de gratis. Sí, sí que estoy retrasado, sí. Sí, totalmente gratis, pero bueno, oye. Marce, ¿cómo te lo tengo que decir? ¡No, Fuestar! Malditas tropas en Hannover. ¿En Hannover? No, tío. Ahora mismo voy... Tío, Arce, te odio, de verdad. Te odio. Te odio con todo mi alma. Ay, Dios mío. ¿Sabes? O sea, te odio a ti más incluso... Bueno, no. Eso es imposible. Bordes bonitos. Exactamente. Eso es imposible. Justo. Los bordes bonitos dan asco, tío, y ya está. Es como, no sé, es como... Antinatural. Sí. Me gusta. No está hecho para mí. Es como el neoclasicismo y el... Y el neoprotofascismo. Por ejemplo. China está a punto de llegar al millón de bajas. Joder, que cantidad... Tienen como 400 divisiones los chinos, tío. My fucking goodness. Oh, no. Bien, ahí me hacen retirarme de ahí, de verdad. Largo camino hacia el dungeon. Madre mía. Yo te dejo. ¿Pero por qué os retiráis, hijos de fruta, tío? Es que el battle plan... Mierda. Coño. ¡Que no os retiréis! ¡Que dejéis de iros a tomar por el... Vale, tío, no me pegues, tío, tío. Me estresan, tío. Creo que voy a eliminar el plan de una vez. Y vamos a hacer las cosas. Después de tres años creo que voy a eliminar. Vamos a pausar un momento. Que me ha tocado esto de las narices... De forma especial. A ver, a ver. La que ha liado, ¿eh? La que ha liado. No, es que se me dan las tropas todo el rato, tío. Y me da rabia. A ver, un segundo. Hasta aquí hemos llegado. Ni más ni menos. Hasta aquí. Ya. Las órdenes a tomar por él. Sí, pero aún así le hemos tomado bastante territorio. Bueno, tampoco tanto, pero... Ya le vamos teniendo territorio y... Y sigue con la moral muy alta. Sí. Es que no hemos tomado las provincias importantes que están... Todavía faltan. Y también es posible. Ya no sé, es cierto. A partir de Moscú, cuando ya tomas las provincias un poco más allá de Moscú, entre Moscú y los orales, esas ya top. Adiós. Luego faltaría Vladivostok, pero no creo que cueste... Bueno, son 15 puntos Vladivostok, así a lo tonto, ¿eh? Bueno, pero para llegar a estar Vladivostok, vale. Ya, por eso hoy te voy a decir. Vamos a ver qué pasa. Espero que capitule antes, porque si no... Moscú son 50 puntos y está en Ingrado 30, ¿eh? Ya suelo con eso... ¿Y en Ingrado cuántos son? En Ingrado 2, 30. ¿Y eso con esas 4? No, 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 no. No sé, ¿a qué te refieres? ¿Te he dicho alguna vez que pongas las putas tropas? Por favor. Se refiere a las fucking tropas. Yo creo que en cada capítulo unas 15 veces te lo voy a repetir. Hasta que los suscriptores ya, por cansinismo, te presionen. Estoy reclutando ahora mismo 320 divisiones. ¿Para Glossy? No, 340, ¿vale? En cuanto se hagan las pongo. Va, venga. A ver, la mayoría irán a Estados Unidos. Lógicamente no todas se van a quedar en tu provincia de los cojones. Mira, con dos de mierda soy muy feliz, tío. Bueno, pues con dos de mierda... Es que yo las enviaría, pero es que no tengo. ¿No? Ay, ay. No, tío, no. Pero ahora que lo pienso, voy a hacer algunas. Voy a hacerlas aquí en Trap Zone. Vamos a ver. Vamos a... A ver si tomamos esa cordillera que va a ser clave. Y la clave. ¿Qué sois vosotros que ahora os he defendido? You know, papito. What do you mean? ¿Ser pare? ¿No has pido la referencia musical? Eh... Ninguna. Me la acabo de sacar un poco lo que viene siendo. Vale. ¡Atacad! ¡Hombres del oeste! Es que somos los hombres del oeste, si te das cuenta. Ser pare. Bueno, yo... Sí, tío, tú también, hombre. Apúntate. Más del este, pero... Más del este son los rusos. Rusia es Mordor, y ya está. Qué locura. Minas Tirith sería Constantinopla. Y Kazatdum será Moscú. Kazatdum. Kazatdum. Estoy por preguntar quién es Kazatdum, pero supongo que alguien me va a intentar matar ahora. Kazatdum es donde está la torre del ojo. ¡Ah, vale! Ya había dicho que... Que era algo de los enanos, tío. El monte del destino es Vladivostok. El monte del destino es Vladivostok, me gusta. Así, jugando un poco friquismo en los Estados Unidos. El serpito. Pero cómo me estoy intentando bloquear, tío. Tío, mía, no sé de qué cojones me habla. Estás paranoico, tío. Pero basta, saque esas dos divisiones, tío, hijo de fruta. ¿Dos divisiones? Ah, vale. Ah, hostia. Esas, vale. Si son tres en el norte... ¡No, basta ya! Y tres en el norte, tío. Mira, te odio, tío. Te odio. ¡Te odio! ¡Vete de mi vida, Arce! ¡No te quiero ya, tío! ¿Qué es esto? ¡Me está robando todo! ¡Ladrón! ¡Ay, Dios! ¡Ladrón! Oye, veo que aún te has expandido unas cuantas provincias. Me cago en la madre que lo parió, tío. De verdad, te quejas por vicio. Que alguien lo mate. ¡Ay, Dios mío! Si te vas, yo también me voy. Estoy seguro que voy a estar solo centrado ahí, ¿sabes? Para... Eso, para robar. ¿Para qué vas eso? Para robar. ¡Ay, Dios! Oye, Arce, me das las provincias del Caucaso. Porque tú resulta que tienes mucha industria y yo no, ¿sabes? Es el padre, no sé de cómo estás hablando. Por fa... Oye, pues te lo creas o no, no hay casi industria en el Caucaso. Bueno, pues esa casi mierda industria podría estar mejor en manos otomanas. No, no, pero hay... Hay cromo y carbón. Estoy intentando cambiar de tema, pero... Es increíble la poca industria que hay en el Caucaso, ¿no creí? Arce, ¿me puedes comer los huevos? ¿No te lo has planteado alguna vez? A ver, una vez. Ah, es que... Claro, ahí ya ha cerrado a Serpare también. Bah, tío. Qué asco de persona. Qué asco de persona. Un día de estos voy a Valladolid y te como ahí. Venga, con Serpare... Tengo que mantener por lo menos uno de los dos aliados, así que a Serpare le vamos a ayudar. Le podemos hacer boca, que a Austria-Hangría, tú verás. Exacto. Solo por eso. Hagría... Que no me ha gustado ese comentario, Serpare. No me ha gustado. De ir dosificando los territorios. Pero nada. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. Estamos a nada en Anjing, a un par de provincias, pero... Esos malditos arcistas nos lo están poniendo complicado. Así que no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Yo no sé nada, joder. Solo que me roban. Una y otra vez. Roben. Gracias, la vida. Llevamos seis años sufriendo ladronadas. En fin, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.